Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Morgan EV3 y como dice el título de esta noticia, el deportivo eléctrico de tres ruedas ya está aquí bueno, parece sorprendente pero es verdad, la última creación de la británica Morgan es un pequeño autodeportivo eléctrico basado en el Treewheeler que garantiza más autonomía que otros de mayor tamaño y bueno, ahora vamos a hablar de él se vio por primera vez en un evento tan importante como el Festival de Goodwood que fue obviamente en este año y ahora parece que esa versión preproducción que presentó el fabricante británico Morgan quiero decir, ahora se convertirá en realidad, bueno, hablamos de un deportivo eléctrico de tres ruedas basado en el famoso Treewheeler y denominado Morgan EV3 ¿por qué adivinan? y es un auto eléctrico nunca lo hubiéramos imaginado pero parece que entre los más puristas se ha abierto una nueva corriente que no solo tolera los autos eléctricos sino que quiere beneficiarse de las ventajas que tiene este tipo de mecánica que este tipo de mecánica plantea para los autos clásicos tales como los de menor gasto de mantenimiento, impuesto, mayor limpieza y economía de uso el Morgan EV3 se beneficia de características como su ligereza y aerodinámica para optimizar las prestaciones del motor eléctrico monta un motor de 34,8 kW de potencia, unos 47 cb más que suficiente para mover su chasis tubular y la carrocería fabricada con materiales compuestos y es que el paquete de baterías introducido con 21 kW de capacidad no ha sido demasiado grande lo que ha permitido que el peso de relación al Treewheeler solo se incrementa en 25 kg y todo ello garantizando una autonomía máxima de 193 km además las prestaciones que anuncia este auto no son nada malos no son nada malas porque acelera de 0 a 100 km por hora en 6 segundos a pesar de que la velocidad punta está limitada a 130 km por hora los planes de Morgan pasan por empezar su fabricación a comienzos del año que viene con un precio que rondará a los 42.000 euros en palabras el máximo responsable de la marca Morgan, Steve Morris, ha dicho esto estamos encantados de anunciar este acuerdo técnico con Fraser Nash Energy Systems que deriva en esta excitante faceta de producción del EV3 hemos estado trabajando cada con cada, codo a codo, codo con codo quiero decir, en la optimización de la arquitectura del coche para poder desarrollar un producto que ofrecerá una amplia fiabilidad y rendimiento combinado con la experiencia de conducción única que esperas en cada producto fabricado por Morgan bueno, eso quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós, camifuera, chao